A las dificultades que va a traer para los usuarios el hecho de que el Iuribor esté en positivo, hay que unir lo que se desprende de la encuesta de préstamos del Banco de España y es más exigencia por parte de las entidades financieras a la hora de otorgar créditos, lo cual quiere decir que se van a poner un poquito más duros a la hora de conceder financiación. De esta manera, quienes tengan problemas o necesiten financiación van a ver cómo se endurecen esas exigencias para conseguir un préstamo, lo cual es muy complicado en momentos como los actuales, donde hay una inflación muy alta disparada y que está por ver si el ejecutivo que preside, Pedro Sánchez, consigue controlar. Lo que se desprende de la encuesta de préstamos del Banco de España es que la oferta de créditos puede que se reduzca y la demanda también, porque si los créditos son más caros y además tiene uno menos dinero disponible en el bolsillo por el efecto de la inflación, pues es posible que se lo piense dos veces a la hora de solicitar un préstamo, teniendo en cuenta además que las entidades financieras, según se desprende de la encuesta de préstamos del Banco de España, van a ser más exigentes con aquellos que van a solicitar un préstamo. Se debe a dos cuestiones, a la crisis de Ucrania y al tema energético. Los bancos van a ser más precavidos a la hora de ver, de conceder en este caso, un préstamo porque claro, se puede caer en mora y además eso uno tiene luego que provisionarlo. De esta manera las entidades financieras van a ser más exigentes con la financiación, van a tener criterios un poquito más duros a la hora de conceder préstamos, así que aquellos que necesiten financiación que se ajusten los bolsillos.